Vamos a hacer un Apoyev Express, rapidito. Aquí en Manta, en la noche de Manta. En la noche, nos gusta hacer la express de noche, ¿no? Porque lo que de noche se hace, del día aparece. Nos escribió Jenny, que es la hija de Aurelia, que ella tiene un salón de belleza que se llama Loli. Loli, 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 Loli. Es aquí en la 13, en la calle 8, calle 8 y avenida 11. Eso. ¿Y nos va a preguntar? A mí me gusta que esté así, a mí me gusta, no sé. A mí me gusta el romanticismo de los países, de los hombres. 8 con 11, 3 con 4, 24. No, más bonito es vivir en la Suecia y Finlandia. Muy bonito, se ve bonito, se oye bonito. Ahí está, ve. Conquería Loli. Muy bien, y por cierto, la señora no sabe que vamos a venir, sorpresa. Por eso, ¿timbra o no? Ahí está la señora, ahí está. Buenas. ¿Cómo está? Se asustó porque es un pelón. Buenas, ¿cómo está? Doña Aurelia, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted es Aurelia? Sí, yo me llamo Aurelia. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Usted tiene una hija que se llama Jenny. Jenny Silvana. Es la propietaria de este local. Sí, yo soy la propietaria de este local. ¿Y usted no sabía que nosotros veníamos? No. Ya, bueno, le contamos. ¡Venimos! Y no tiene idea ni siquiera quiénes somos. ¿Sabe quiénes somos? Sí, yo he visto ese programa de ustedes. Ah, ya. Estamos que su hija ve el plano. Vele, vele. ¿Y a su hija dónde vive? En Quito. Ya. Vive en el norte de Quito. Ya, y ella nos escribió. Ella nos escribió. Y nos dijo, mi mami tiene un salón de belleza. Y será de a ver si le promociono. ¿Y estamos aquí para promocionarle? ¿Qué tal? Gracias, gracias, muchas gracias. La verdad que me... No, 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 hasta que vea el producto final, porque no sabemos cómo salga. Eso que nos dice que normalmente cierra a las nueve, pero que iba a cerrar a las ocho. No, yo cierro a las ocho, no a las nueve. Ah, no. Ah, entonces a las ocho. Ella nos dijo primero a las nueve. Pero de todas maneras, estamos aquí, verá, le cuento. Nosotros tenemos este segmento que se llama Poyef. Bien. Nosotros somos un... Comercialito. Comercialito de su negocio y le promocionamos. Pero este es Express, este es así. Ahorita vamos a hacerle tac, tac, con, tres, cuatro. ¿Qué hago? Dígame, rapidito. Ahorita, primero muéstrenos, ¿hace cuánto que tiene este negocio? Yo me peluquería, tengo como en el noventa y ocho por ahí. O sea, bastantito ya. Sí, yo me fui a... emigré. ¿Ah, dónde se fue? Sí, me fui a España. ¿Y por qué se fue? ¿Está más cómodo que acá? No, no. No, lo que pasa es que tuve problemas personales y me fui. Pero nada más duré tres años. ¿Ya? ¿A dónde estuve? ¿Duró? Duré tres años en Barcelona. ¿De qué? Y me fui, sí. Y Barcelona, pasión. Pero a la vez me metí a una escuela allá y estudié y me perfeccioné. En la que yo sabía, en lo que yo sé, me metí. A ver, ¿qué corte tengo yo? Me metí a una escuela a perfeccionarme allá. Ese es el corte peluca de payaso. No, ¿cuál es el corte? Véanme bien, táseme bien. A ver. ¿Qué corte? Un corte con navaja. Que viene con navaja y se... Corte con navaja, ese... El mismo de tico-tico. Sí, sí, ¿te lo dice? Sí. Sí, él lo dice. Gracias. No, yo digo, este es corte terminator. No. Abre de lunes a sábado de... Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. ¿Cierra mediodía o aquí mismo? Aquí mismo. Corta, come, corta, come. Arriba vivo yo. Ah, entonces mejor, ya. Entonces, pero no le vendrán a visitar aquí, me gozo. ¿Solo atiende usted o tiene más...? Tiene una persona más que trabaja conmigo, las dos trabajamos, todo chévere. Vemos que acaba de cortar el pelo alguien, ¿no? Sí, ahorita recién acaba de salir un cliente que estaba cortando el cabello. Sí, ¿qué tal quedó? Muy guapo. Un precio trasquilado ha quedado. ¿Qué servicios nomás ofreces? Lo que es peluquería, nada de spa, que no tengo spa. Lo que es peluquería, unic-sec, unic-sec, mujer, hombre, uña, manicure, pedicure, etc. Ah, ya. Uña, manicure, pedicure. Ya. El tinte, es mecha, rayito, este, lacio permanente. Diferentes estilos. Diferentes estilos. Cortes Justin Bieber. ¿Se tiene miedo a lo nuevo? No, yo no le tengo miedo. Si le dice, haga, peluque payaso le hace. Yo le hago. Corte perlaza. Entonces, bueno, la cosa es que nosotros nos vamos ahorita a dedicar a hacer un comercialito de su localidad. Vamos a hacer unas tomitas de esto, el otro, y después usted va a ver el comercial en nuestro programa. ¿Qué tal? Sí. Porque su hija nos describió desde aquí. Sí, muchas gracias. La verdad es que no sabía que mi hija me metía en este rollo. ¿Qué te río? No, pero... Sí, tranquila, que chévere. Démosle, así que... Chévere. Ya, vamos. ¡Que pase la hermana! O sea, tú eres la ñaña de la Jenny. Sí. ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Ah, no, pollita todavía. Y bueno, ¿cómo te ha ido? Tú también ya sabes hacerlo, ¿no? No, eso sí, no sé. ¿Tú qué estudias? Estoy en el colegio. ¿Y qué quieres ser de grande? Doctora. Voy a seguir medicina. Está bien, perfecto. A mí me parece que estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿qué es lo que nos dirías que es lo mejor aquí del local de tu mamá? Todo. No, no, pero ya, con detalle. Ya. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Pues cortar el cabello y pues me gusta cómo pinta el cabello. ¿Y esa modelo es de alguien, una vecina conocida o así viene el vidrio? Así viene el vidrio. Así vino, bueno. La avisarán para comprar uno. Bueno, ya. Entonces ya estamos. Démosle, démosle. De ver, ¿qué? Córtenle. No, o sea, no, no. Usted tranquila, nosotros vamos a hacer como se lea. ¿Están viendo? Más vejitos, marejitos, eso, más vejitos, eso, eso, muy bien. Bien, bien, eso, dale, quítate. Vuelta, 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 vuelta. Esto es San Reyes para cantar serie y después del cachetazo sacarlo. Ok, allá. Esto es San Reyes para cantar serie y después del cachetazo sacarlo.